Hola Y bueno, vamos a ver que sale todo esto Si, yo estoy haciendo un vlog paralelo Así que también lo podéis ver por mi canal Cuando os haga todo esto Un vlog paralelo Os lo dejo por aquí en alguna parte seguro En este momento del vídeo Y... Si me pasa esto, pero os hago tantos cortes Aquí donde me veis yo subo covers heavy metal, ¿sabes? Es que... Le he propuesto grabar My Immortal conmigo Pero no creo que lo haga Pero les abornaré durante el resto de su vida Hasta que... ¿Sabes el día de tu babes en acción antes? ¿En serio? Me da igual Una vez en la ESO, cuando estaba en la ESO Yo creo que en un concierto de algunas... Y es muy fácil, las señales son claras Tienes que ayudarme en esta joven La verdad es que parecemos idiotas Igual, luego esto es lo que descubres Que la gente te está mirando Y entonces... Luego descubres que la gente te va mirando Y lo metes en el vídeo Y eso queda gracioso Bueno, más o menos me dirían si me pusiera a cantar en medio de la calle Algo de Pocahontas en plan... Y colores... Y no me hace nada más Voy a parar de grabar porque estoy a ese gran hermano No voy a grabar como nos despedimos Os veo el próximo día en el videoclip Adiós... ¡Hola! Le he quitado la cámara a Rodrigo Porque está montando todo lo del videoclip Aquí le hemos ocupado con un foco Pascu también está por aquí Iré grabando yo Porque se la he quitado para siempre Y no lo sabe Pero me voy a quedar esta cámara Estamos viendo donde me coloco yo Donde se coloca a Rodrigo... Señor productor, necesito que se siente Y deje de tocar los huevos, por favor Y ese es el fantasma de la casa Ha dicho... Están cantando A ver, ¿qué ha pasado? Cuenta A ver, ha pasado que mi cámara a veces dice No grabo más vídeos Y yo le digo, pues sí grabamos más vídeos Y tengo que darle otra vez Y que tú eres un cabrón Este señor del canal es un cabrón Y le haces reír a esta pobre mujer Y la señorita que estaba con el sonido También... Que está jugando... Ahora no está jugando el Pokémon Pero también nos hace reír a todo Esta toma... No me he confundido Esta cámara es... La leche This is a beautiful face Qué horror Si hay un pececillo Hemos acabado Hemos acabado... Bueno, al menos conmigo Todavía queda una toma de rodrigo ¿Qué tal lo has visto? Está bien, está divertido ¿Va a quedar bien? Yo me voy a quedar bien Está un poco oscurillo Pero bueno, solo con el color Bueno, más íntimo, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Estáis comiendo? Mmm... Hola Tiene chocolate Es que no se lo puedo robar ¿Por qué? Porque no es mi casa Ven ¿Me dais un trozo de chocolate? Sí Bien Tiene... ¿Pero Rodri no? Dios, si hay una tableta entera Soy un cuadro Es mío Es mío Bueno, la técnica de mierda Porque se va al día ¿Ya? Sí, pero mover los tetos Muy a prisa Ah, pues sí Pero eso es cuestión de practicar No, 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 no Ya hemos acabado Ya hemos acabado Ya hemos acabado Grabaremos alguna otra cosa pronto, seguro Bueno, si... No me odias Si no, voy a aparecer en su casa en una escopeta Así que... No tiene más de mi vida Grabaremos más cosas Haremos un vídeo con el canal de Alba también Y... Eso, espero que os haya gustado el vídeo Adiós Ahora, detente Detente El archidiácono Voy a hacer una en plan rello Voy a matar ese niño inocente Los pies de los que da Que ya fue Tragedia Los Miserables Los Miserables